Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a ese casi 2016. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. ¿Primera vez que nos vemos? Sí, sí, primera vez que estoy por acá. ¿Cuál es su nombre? Dante Encinas. Dante, ¿desde cuándo eres músico aficionado, músico profesional? Yo soy profesor, profesor de arte, de música. ¿En colegio, en instituto? Sí, trabajo en un colegio y trabajo en el INADIF. ¡Qué lindo, qué lindo trabajo! Cuéntanos un poco de ti. Bueno, trabajo, como te comento, en el INADIF. Enseño a tocar instrumentos a las chicas que viven en el albergue, en el hogar de Melinda Carrera, en San Miguel, en La Paz. Y la verdad que es un trabajo muy bonito, ¿no? Me encanta enseñarlas. ¿Y hace cuánto tiempo? Estoy ahí hace cinco años. ¿Cinco años? Desde el 2011, sí. ¿Y en colegios? En colegios, bueno, dentro del hogar hay un colegio, que es para las chicas, ¿no? Que también estoy enseñando. Ah, ok. Muy bien, Nante. ¿Tú tienes familia? Sí, mi esposa, mis hijas que... Bueno, mis hijas son las que me animaron a venir al casting. A venir. Siempre la familia es la que anima. Sí, yo creo que sí. Bueno, hay algunas familias que desaniman también. ¿Qué es lo que tienes tú que se parece al cantante que vienes a imitar? Eh, la guitarra, creo, ¿no? Ya, ¿puede ser? Yo creo que mis hijas y mi familia, mi esposa y mis alumnas también me dijeron que sí, me parece, se parece un poco la voz. Eso me dijeron. Muy bien, Nante. Estamos ansiosos por escucharte. Dino fuerte quién eres y canta. Bueno, ojalá que le guste al señor Ricardo. ¿Y a nosotros? Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que probablemente vaya a cantar como Ricardo Arjona. Sí, probablemente sí. Esa es la única razón por la que iba a haber un comentario así. Probablemente. Solamente porque lo hemos hecho como 88 millones de veces en los 5 años que tenemos de cabo. Entonces sorprende a Ricardo. Sorprende a Ricardo. Dino fuerte quién es y cántale. Yo soy Ricardo Arjona. Tu propia tumba. Cava, tu propia tumba, pava. Bueno, no voy, pues. ¿Por qué sigues con la peluca de la faña All Star? Me encanta. ¿Ven a ver qué lindo? Qué hermoso te queda. Por favor, ponchame, Angelito. No me lo cantes, perdóname. Sí, sí. Sí, la intro, la intro. Sí. Pero mientras que yo hablo, ponchame, Angelito. Sí, sí. El problema no fue hallarte. El problema no es tu ausencia. El problema es que te espero. El problema no es problema. El problema no es que mientas. El problema es que te creo. El problema no es que juegues. El problema no es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre. Y eso es yo para cambiarte. Si me quedé queriendo solo. Yo, yo, yo preparé el taxi. Yo, yo, yo me paré el taxi. Yo, yo, yo me paré el taxi. Yo, yo, yo me paré el taxi. Eran las diez de la noche, piloteaba mi nave. Era mi taxi, un Volkswagen. El año sesenta y ocho. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje. Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada. Era una rubia preciosa. Llevaba minifalda. Y el escote en su espalda. Llegaba justo a la gloria. Dante. Dante. Tú sabes que yo soy fanática de Ricardo Arjona. Sí, sí. Me pasa algo. Que tienes parecido, pero en lo vocal no está. O sea, cantas bien todo eso. Entonces, no sabré qué decirte por ahora. Mira, a mí me generó mucha duda porque al principio, en la primera canción, sí escuché parecido. Pero sentado con la guitarra es como que mucho más cómodo para ti el que no se note justamente esto. Que cuando ya estás parado tienes que interpretar sus movimientos, su voz, la forma en cómo canta. Y aquí en esta segunda canción ya no escuché tanto el parecido. Con mucha pena yo voy a decir que no. ¿Podría hacer otra canción con la guitarra? Ricardo. ¿No? Se fue y nos dejó toda la responsabilidad. Pucha, Dante. Es que hemos escuchado... ¿Podría intentar? Sí, yo sé. Yo no lo dudo, pero te voy a decir algo que no debería decir, pero te lo voy a decir porque me caes bien. Ya han venido más arjonas y lo han hecho súper, súper bien. Y en esa temporada, así que, ¿por qué no de nuevo, no sé, tal vez otro artista podría ser que vaya contigo, Miguel Ríos, te pareces un montón también. Ah, bueno, gracias, sí, puede ser. Miguel Ríos, ¿te pareces un montón? Sí. Claro, así que vamos a estar haciendo casting. Si te animas, te esperamos con todo el rock and roll. Suerte, Dante. Gracias. Muchísimas gracias y mucho gusto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.